¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se actúa para prevenir y disminuir las señales de envejecimiento y la apariencia de un cutis apagado, devolviéndole un aspecto luminoso con volumen revitalizado y tonificado. Cuidado de lujo para su mayor tesoro de juventud. Es a partir de los 25 años, clave P941. Contenido neto de 70 gramos. Cuando yo la adquirí, que fue a precio de lanzamiento, me costó entre 70 y 80 pesos. No recuerdo el precio exacto, 70 u 80. Este es el producto. Venía en una cajita. La cajita ya no la tengo. Aún tengo bastante. Bueno, no tendré como que será un tercio del producto. Un poquito menos. Es una crema ligera. Pero a mi piel que es seca, sí le alcanza a brindar esa humectación que necesita. Pero la verdad es que yo no siento eso que ahí dice, que da un aspecto más luminoso. No sé, un aspecto más joven. Ya he probado otras cremas de Arabella. Otras cremas, por ejemplo, las Anew de Avon, que esas sí les he dicho que me han gustado. Incluso algunas de Jade, que también les he dicho que he sentido y he visto como mi rostro cambia. De verdad que se ve más luminoso, se ve más joven, se ve con más vida. Y con esta crema la verdad es que no me pasa eso. La sigo usando porque me la quiero terminar. Pero yo creo que, no sé, la voy a juntar con alguna otra crema o no sé qué hacerle. Porque de verdad que ya me la quiero terminar porque no me gustó a mí en lo personal. No me agradó. No siento esos cambios. No siento que me aporte más que cualquier otra crema común y corriente exclusiva para la cara. Así que yo preferiría, no sé, en este caso, la que usaba antes de empezar a hacer videos y a probar productos. La pomada de la campana. Que incluso con esa sentía y veía mi rostro mejor que con esta crema. Esta solo le aporta humectación y nada más. Y bueno, eso sería todo por este video. Está de más mostrarles mi aplicación. Pero bueno, vamos a leer aquí, dice instrucciones. Aplicar una cantidad considerable sobre el rostro y cuello, dando ligeros masajes hasta su total absorción. Se absorbe rápido, como ustedes vieron. Miren, la aplico y se absorbe muy, muy rápido. Porque, como les dije en un principio, es una crema ligera. No es como mantequilla, como por ejemplo la de chocolate, que les mostré en el unboxing. Esta que es más pesadita, es más mantequillosa. Incluso, miren, hasta para tomarla. No, no es, esa es más ligera. Pero no, a mí no me terminó de convencer. Y ahorita, como vieron en el catálogo, está en oferta. No sé si la vaya a descontinuar. No sé si sea exclusivo de este catálogo. O qué es lo que va a pasar. Yo supongo que a lo mejor y si la van a descontinuar. Pero no sé. Estoy suponiendo nada más. Si tú la has probado, te invito a que me dejes en los comentarios tu opinión. Si a ti sí te gustó. Pero también las chicas que venden, ustedes si la venden. No ha salido mucho en catálogo. Pero me gustaría saber si ustedes si la venden. Qué les han dicho sus clientas. Y bueno, ahora sí ya fue todo por este video. Gracias por verlo. Bye. ¡Suscríbete al canal!